Buenas tardes, buenas tardes mi gente bonita de nuevo Aquí su amigo Jerry Valle saludándonos Derretándonos con una rica, bonita salsa No vale duda que esta música es como una medicina para el alma Le recomiendo la salsita, rica la salsa Es una música que te sube el ánimo y que inyecta alegría, inyecta ánimo Un salto de calzaditos, trabuitadores Una salsita rica para sentir tranquilo Música alegre, música guapacosa Te la recomiendo mi gente cuando se sienta ahí en tres sesones Música Escuchen la salsita Música Música Momento mi gente que ya dirigiéndonos al 8 o 5 gracias a Dios Ya nos falta un poquito para llegar y para ir a abavear la almohada Soy saluditos a todos, todos los buenos amigos que han suscrito al canal Música 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 Hagan el amor, no la guerra Música 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 Saluditos a toda esa gente que le gusta y disfruta la salsita Mis respetos para aquellos que saben bailar bien la salsita Es un baile que he querido aprender a bailar Y es firme Hay que también con los cuatro pasitos de ahí mi gente Pero Hay que todavía me falta mucho Es un baile que me gusta mucho bailar la salsita La salsita, la copia Música Música a todos los papas que siguen fomentando esa bonita tradición de hacer tardeadas con sonidos los buenos sonilleros, los buenos grupos tropicales de México, salseros que nunca muera la salsa mi gente porque es bonito, es bonito eso, es rica, rica la salsa, bailarla, escucharla si recuerda uno va a ir las buenas tardeadas de pachangas de tierra y de allá del barrio hola bracitos mi gente, mi amigo Jerry Vázquez, un abrazo de a todos, a todos los salteros, puntianderos que es alegre de México y del resto del mundo, los buenos salteros colombianos de Cuba, Puerto Rico, hay gente bonita que le gusta bailar mucho la salsa, un abrazote y bendiciones, conmigo Jerry Vázquez de nuevo